En la época que tuvimos Estado Federal, todo el mundo avanzó. Santander avanzó con su industria de los sombreros, del tabaco, de no sé qué. Antioquia creó su ferrocarril. Se hizo un desarrollo ferroviario extraordinario. La clave está en dos partes. La primera, que dejan que las élites intelectuales, en el buen sentido de la palabra, busquen cómo se van a desarrollar y tienen la forma de hacerlo. Que se equivocan. Ah, pues claro. Puede haber errores, siempre hay errores en la vida. Pero eso de que un señor en Bogotá que se llama director de planeación y un presidente de la República hacen y deshacen, eso no nos va a llevar a nada. Y el argumento otro es este. Lo dijo aquí uno de los conferencistas. Los países que más están aportando al PIB mundial, que están mejor en la OCDE, son los países federales o autonómicos. E incluso Francia, que la dan por ser el más centralista del mundo, ya tiene un alto índice de facultades que ha entregado a los departamentos. Nosotros los que seguimos con los ojos cerrados.